Las madrugadas, lo largo del camino, las frustraciones, el dolor, las ganas de nunca parar, la convicción, la fe, el aliento, la falta de aliento, las ganas de renunciar, el cansancio, la presión, el sacrificio, el amor a la camiseta, el orgullo, la disciplina, la exigencia, el éxito, la unidad, la gloria. Son cosas que un héroe enfrenta todos los días. Antes las enfrentaba solo. Hoy, con el apoyo de una patria unida que crece más que nunca, Ecuador tiene héroes.